¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a jugar Play Dice que tengo que dejar presionado Muy bien Una Mierda Mierda Así de rápido O sea Una vez más Una vez más Ey ¿Qué es esto? Debe ser al cachondeo, ¿verdad? O sea Chequen Si lo presiono mucho Se va a tomar por culo Pero si lo presiono Nada Se cae al suelo O sea ¿Esto qué es? Bueno, vamos a calmarnos Uno Mierda Pero Oye Ey O sea Nunca Voy a saltar Pero Oye O sea Nunca Uno No Oye 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 No 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 Vamos a intentar Una vez más No 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 Oye En serio Este juego debe estar al cachondeo Porque no creo que Hay algún otro juego más difícil Que Flapivir Creo que ese es el regreso Del Super Troll Me pica Me pica Me pica Vamos a intentarlo Vamos a ser Sumisos Calmados Y con paciencia Sin paciencia No se logra nada Yo aquí No se logra nada Si no hay paciencia Vamos a intentarlo Vamos No Más más Si hay que podemos Si hay que podemos No Oye Uno Es un edito No 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 Uno Dos No 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 Uno Dos Dos No No A ver Aquí dice Sumis Score Un puto Tweet Rentry Ay aquí en engaño Necesito pasar este juego Pero ya Sé que puedo Sé que puedo volar Puedo volar No No puedo volar No puedo volar No Sé que puedo Uno No 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 Podemos Yo sé que puedo Oigan Oiganme Esto que es Me cago en la puta Ya Me cago en la puta Uno No Es en serio Malta cámara que se desenfoca Me cago en la capturadora Super 1080p Capturadora del perro O sea es una capturadora Del Una Mira capturadora No 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 se laggees No te laggees No te laggees No Mira si no te laggeas Yo no voy a poner Palote Así que No te laggees Por favor No Una vez más Vamos a acercar un poquito más esto De que puedo Uno Uno Dos Tres No 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 Todo es culpa De maldito De Paco He perdido Maldito Paco Hijo de la gran Pum Hijo de la gran